¿Qué son las dos empresas que tienen gran predominancia en Latinoamérica? Las dos empresas son empresas que tienen gran predominancia en Latinoamérica. Bayer, como una empresa global, líder en innovación. Y el ICA, por supuesto, conglomerando los diferentes países y gobiernos de Latinoamérica. Y bien cercano al productor. Entonces, las dos podemos tener una gran fuerza para acercarnos más al productor latinoamericano. Como te dije, en el caso del ICA, representan diferentes países de Latinoamérica. Con una excelente organización, con excelentes principios de sostenibilidad, innovación, etc. Que para nosotros consideramos son importantísimos. Y que también comparten la misma visión que tiene Bayer. Y que nos va a permitir llegar a un mayor número de productores. Hemos discutido varios puntos, entre los cuales es tener fincas modelos. En donde podemos demostrar la innovación de nuevos productos. La innovación de nuevas tecnologías. Obviamente, el apoyo que podemos dar en la parte de abejas. Todo en el marco de sostenibilidad. Y por supuesto, también en el marco de la cadena de valor. En donde Bayer por mucho tiempo ha trabajado con el FUTCHEN Partnership. Y otros diferentes proyectos. Ayudando a los productores a tener acceso a nuevos mercados. Especialmente en Europa y en Estados Unidos. Global Gap es un socio estratégico de Bayer. Y hemos trabajado por mucho tiempo colaborando con ellos en el área de certificación. De hecho, ayudando a productores del mundo para que se certifiquen. Y que tengan acceso a nuevos mercados. Global Gap pensó que definitivamente Latinoamérica es una excelente escenario. Una excelente región en donde debe verse más involucrados. Y precisamente escogieron Lima, Perú. Como el lugar ideal para conglomerar los diferentes stakeholders. Que iban a participar dentro de esta área de certificación. Y también promoviendo nuevas tecnologías. Existen nuevas tecnologías. Como dije anteriormente. En el área de BLOCKCHAIN. En el área de trazabilidad. También existen partnerships importantes. Que se deben dar entre los diferentes elementos de la cadena de valor. Y por supuesto la discusión de muchos supermercados en Europa. Sobre el aspecto de sostenibilidad. Todos esos tópicos fueron discutidos ahí. De manera de tener una visión en conjunto. Y ayudar a los productores de Latinoamérica. Los principales resultados del evento. Fueron, por supuesto, la conglomeración de diferentes ideas. De diferentes partners. Y lo interesante es saber que existen las diferentes visiones. De cómo trabajar por la sostenibilidad. Por la innovación. Y por nuevas tecnologías. Que van a afectar o a impactar directamente a los productores de Latinoamérica. Y por muchas semanas. ¡Gracias!